A los 19 años un joven entró en prisión acusado de haberse infiltrado en la inteligencia de los Estados Unidos y haber robado secretos de estado. Por su astucia lo apodaron el zorro. Este hombre vivía con su anciano abuelo, un hombre que estaba enfermo, y un día el abuelo se dispuso a sembrar tomates en su jardín, pero pronto descubrió que apenas podía moverse, que ya no podía trabajar debido a su edad. Así que decidió escribirle una carta a su nieto y la carta decía así, Querido nieto, ojalá estuvieras aquí para echarme una mano a arar la tierra y poder plantar los tomates, porque ahora no tengo a nadie que me ayude. Una semana después el abuelo recibía una carta de su nieto desde la cárcel y decía así, Querido abuelo, por favor no ares ni levantes la tierra, porque tengo algo escondido muy importante y cuando salga de prisión te voy a decir lo que es. No había pasado ni una hora cuando la inteligencia, el ejército y la policía se presentaron en el jardín del abuelo. Empezaron a registrar metro por metro, llegando a la conclusión después de levantar toda la tierra, de que no había nada, por lo tanto se fueron. A la semana de nuevo llegó una carta desde prisión, era del nieto y le decía así, Querido abuelo, espero que la policía haya arado bien tu tierra y por fin hayas podido plantar esos tomates. Si necesitas cualquier otra cosa, no dudes en decírmelo, porque aunque no pueda estar ahí a tu lado, de igual modo te voy a ayudar. Moraleja, subestimamos la inteligencia. Utiliza tu mente y te asombrarás del poder que tiene.